Lo sabe muy bien Dios Iré mucho a la mierda Mi pasado Quiero volver con vos Lavar con agua fresca Mis pecados Volver a comenzar No importa lo que digas Ten cuidado Hubo noches que te amé Y días que te odié Con todo el alma Me entiendo bien por qué Contigo o sin ti No tengo calma No vuelvas a caer No importa lo que digas Me he cambiado Y sálvate de mí No me aceptes más Vine a suplicarte Pero piensa un poco en ti Sobrevivirás Aunque te suplique No conoces lo que soy No volverás No volverás El flor Puto podrido Y sálvate de mí No me aceptes más Vengo a suplicarte Pero piensa un poco en ti Sobrevivirás 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 Aunque te suplique Dime no Busco en mi fracaso La oportunidad Entiende Entiende No hagas caso Sigue en libertad Sigue en libertad Sálvate de mí Sálvate de mí No me aceptes más Vengo a suplicarte Pero piensa un poco en ti Sobrevivirás Sobrevivirás Aunque te suplique Dime no